¡Ey! Muy buenas y tupacis, hoy comentando que os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Callout y Warzone 2.0 Y os traigo un vídeo diferente y muy especial, y además un vídeo que creo que no mucha gente ha hecho y que es bastante importante Y es que sabéis que hay alijos, estases por el mapa, repartidos, ocultos, que suelen tener mucho dinero, armas, rachas, etc. Te puedes hinchar un montón con esto, entonces creo que siempre salen en el mismo sitio Así que lo que he hecho es, pues básicamente recopilar todo lo que se saben en un mapa y ponerlo en este vídeo Y como veis aquí, por ejemplo, hay zonas que son increíbles, así que voy a hacer lo siguiente Os voy a dejar el mapa completo, ¿vale? De Almazra con las marcas para que veáis dónde está Y luego unos pequeños clips de los que se ven todos los alijos, uno a uno, ¿vale? Así que nada, seguramente sacaré parte 2 cuando se sepan más Pero igualmente me gustaría que dejéis un pedazo de like porque este vídeo me ha costado antes hacerlo Así que nada, chavales, no me enrío más, me callo y os dejo simplemente con música de chill y con el vídeo para que veáis todos los alijos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!